Buenas tardes. El informe se centra en la resiliencia económica y el comercio. El programa será el siguiente. La directora general de la OMC, la doctora Ngozio Konyo Iwellia, va a hacer unas observaciones preliminares y seguirá seguida por José Antonio Montero y Edith Beckers. Al final, yo moderaré la discusión con los oradores distinguidos y de alto nivel que les presentaré en ese momento. En la sesión del día de hoy, insto a los miembros y otros participantes, incluidos los periodistas que asistan remotamente al lanzamiento, que pongan sus preguntas en el chat de Zoom. Después de la discusión, responderemos a las preguntas. Y ahora les ruego que den la bienvenida a la directora general, Ngozio Konyo Iwellia, para que nos haga sus observaciones preliminares. Muchísimas gracias, Bob, y muy buenos días y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es realmente muy grato estar aquí para el lanzamiento. Cada año, los economistas y estadísticos de la OMC, junto con los colegas en otras partes de la Secretaría, preparan una publicación insignia que da un análisis detallado de un tema relacionado con el comercio, elegido por su gran pertinencia política. Es para mí un gran placer presentarles el Informe del Comercio Mundial. No podría ser más temático y de mayor actualidad. El informe examina la función del comercio y de la política comercial en la cooperación internacional para crear resiliencia económica frente a las catástrofes naturales y creadas por el hombre frente a la pandemia y el cambio climático. Los encargados de políticas en el mundo están luchando con preguntas acerca de cómo reducir los riesgos y hacer las economías más resilientes ante los choques. Y encontrarán mucha información en el informe. El informe es un esfuerzo de equipo, pero quiero felicitar a sus dos coordinadores, el señor José Antonio Monteiro y el señor Eddie Beckers, así como nuestro economista jefe, Bob Koopman, y a toda la División de Estadísticas e Investigación Económica. Los autores presentarán los resultados principales con mayor detalle, pero yo quiero compartir con ustedes los tres mensajes principales. En primer lugar, la economía mundial hiperconectada se ha convertido más vulnerable a los choques, pero también más resiliente a los choques cuando se dan. Considerando la pandemia, las profundas interconexiones del comercio, las finanzas y los viajes han permitido que el virus y sus choques se divulguen en el mundo entero en un par de semanas. Y sin embargo, la globalización estuvo en el centro del porqué este virus pudo ser resuelto en un tiempo récord gracias a vacunas seguras y efectivas. Los científicos del mundo entero han compartido ideas, datos y tecnología. El suministro transfronterizo y las cadenas mundiales de suministro. Claro está que el acceso a las vacunas sigue siendo muy insuficiente. Algo que se ha dicho, de los siete mil trescientas millones dosis administradas la semana pasada, solo el 0,6% se han dado en países de ingresos bajos. Es decir, donde vivió una décima parte de la población y solo el 2,8% en África, que es donde vive el 17% de la humanidad. El acceso desigual a las vacunas es un gran factor en esta recuperación en forma de CAC que estamos viendo en la economía mundial en la que muchos países están rezagados. La desigualdad vacunal también hace que la recuperación sea frágil y una nueva amenaza de las nuevas variantes. La historia nos recuerda que las enfermedades desastrosas no necesitan aviones. Pueden recorrer el mundo con la velocidad de los buques o incluso de los caballos, pero necesitamos la Internet, el flete aéreo y las cadenas mundiales de suministro. La respuesta a la pandemia no es retroceder el movimiento de mercancías, servicios y personas. Es utilizar el pleno potencial del comercio para acelerar la producción de vacunas para poner coto a la pandemia. El segundo mensaje es que las políticas están destinadas a aumentar la resiliencia económica, fomentando una mayor integración comercial y promoviendo la autosuficiencia, pueden fracasar reduciendo la resiliencia económica. Si bien las cadenas mundiales de suministro pueden reducir la exposición a los choques internacionales, hacen las economías más vulnerables a los choques internos, como el fracaso o las cosechas fallidas debido a la sequía o a los eventos meteorológicos extremos. La habilidad de importar es un mecanismo de resiliencia. Este es el motivo por el cual una mayor integración comercial se ha asociado con una menor volatilidad macroeconómica. Esto lo hemos visto en la práctica durante la pandemia. Las principales vacunas se producen en cadenas de suministro en 19 países. Si las cadenas de suministro hubieran sido únicamente nacionales, se habrían producido menos vacunas en detrimento de todo el mundo. El comercio fue vital. Incluso si el valor mundial del comercio disminuyó en un 7-6%, el comercio de los suministros médicos aumentó en 16% y en 480% para las mascarillas faciales. Si se hubieran dejado a los mercados, la gente estaría mucho peor. Es decir, si ustedes piensan que pueden cerrarse a los mercados internacionales para lograr la resiliencia, piénsenselo dos veces. Un camino más prometedor procede de la resiliencia de mercados más diversificados y las rutas de transporte. Las negociaciones actuales en la OMC sobre servicios, inversiones, comercio electrónico y las pymes pueden contribuir a hacer que nuevas empresas entren al comercio mundial haciendo las economías más resilientes. El tercer mensaje es que el fortalecimiento de la realidad económica necesitará más cooperación mundial. La coordinación de las políticas mundiales es muy importante para fomentar la resiliencia económica. Para darles otro ejemplo de la pandemia, la OMC ha podido mejorar la transparencia sobre las condiciones de los mercados internacionales, supervisando las medidas comerciales relativas al COVID. Hemos trabajado con los fabricantes de vacunas y otras partes interesadas para identificar los atascos. Estos esfuerzos han dado información sobre los insumos para las vacunas que son clave y cómo acelerar el movimiento transfronterizo de insumos y vacunas. La OMC ha logrado utilizar su poder de convocatoria para insistir en que haya una mayor fabricación de vacunas en los países en desarrollo. En cuanto al futuro, la transición baja en carbono exigirá billones de dólares de inversiones, evitando los atascos y permitiendo que los insumos claves y los materiales claves puedan recorrer el mundo, pueden promover la divulgación de tecnologías verdes y una mayor inversión. El camino a la resiliencia va a través de una mayor cooperación y no el aislamiento. La duodécima ministerial de la OMC es una oportunidad para que los miembros se reúnan para crear economías más resilientes para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ngozi. Y mucho le agradezco que haya venido a compartir sus ideas en este lanzamiento. Y también ha hablado usted de logísticas y transporte. Y sé que usted seguirá prestando atención a estos esfuerzos en materia de investigación. Tengo entendido que quizás tenga que marcharse. Por lo tanto, tenga entera libertad de marcharse en cualquier momento. Y ahora vamos a pasar a la presentación del informe en sí. Y será el señor José Antonio Montero y Eddie Becker que nos van a presentar un panorama general del informe. Adelante. Tienen ustedes la palabra. Gracias, Bob. Muchísimas gracias, Bob. Muchísimas gracias, directora general. Para este informe sobre el comercio mundial en el 2021 se ocupa de la cooperación internacional, de la resiliencia económica y de la función de la cooperación internacional, abordando tres cuestiones que están interrelacionadas. La primera es por qué importa la resiliencia económica del informe del tipo de comercio, de riesgos y choques con que tropiezan las economías actualmente y también en el futuro. Y cómo estos riesgos y choques afectan a la economía y al comercio internacional. El informe se ocupa de ver cómo las empresas, los gobiernos responden a estos choques incluidos en el contexto de la resiliencia económica. La segunda pregunta se ocupa de la función del comercio en la resiliencia económica. Y analiza cómo el comercio puede aumentar los riesgos y en algunos casos crear choques, pero puede también apoyar la resiliencia económica. Y por último, nos ocupamos de la función de la cooperación internacional en la resiliencia económica y cómo la OMC y otras formas de cooperación internacional pueden apoyar y contribuir a una mayor resiliencia económica. Como lo dijo, el informe es un esfuerzo colectivo preparado por la División de Estadísticas e Investigación Económica, pero en colaboración con otras divisiones de la OMC. También hemos recibido contribuciones externas del sector académico, a universidades, think tanks, grupos de reflexión y todo lo relativo a la resiliencia económica. Nos hemos beneficiado también de contribuciones de catedráticos del programa de catedráticos de la OMC de Túnez, Mauricio y algunos otros países. Muchas gracias a ellos por su colaboración. Pasando a la primera pregunta del informe, ¿por qué es importante la resiliencia económica? El informe señala que las economías tropiezan con muchos riesgos y choques. Sabemos, por ejemplo, que las catástrofes naturales han venido aumentando con el transcurso de los años, no solo en términos de frecuencia, sino escala, intensidad y duración, y es probable que aumenten más en el futuro. Todos los tipos de choques y riesgos, como los riesgos operacionales y tecnológicos, han venido disminuyendo, como por ejemplo los accidentes de transporte, debido, gracias a los requisitos en materia de seguridad e innovación, y otros tipos de riesgos tecnológicos, como los ataques cibernéticos, han venido aumentando y seguirán haciendo probablemente. También el aumento de las desigualdades, creando tensiones políticas y geopolíticas. Esto aumenta los riesgos socioeconómicos. Este tipo de riesgos puede materializarse en choques o trastornos. Y el informe señala que pueden causar daños y destrucciones, no solo en las vidas humanas y en los ecosistemas, sino también en la economía, y que el impacto sobre la economía puede cobrar varias formas. Puede repercutir en la oferta y en la demanda o en el nivel de incertidumbre. Asimismo, el informe señala que el comercio internacional también puede verse afectado por estos choques y que repercuten en el comercio a través de diferentes canales o mecanismos. Los costos comerciales pueden aumentar. También puede repercutir sobre la oferta y la demanda de importaciones y exportaciones. El informe señala que el impacto de los choques sobre el comercio depende de muchos factores, incluyendo, por ejemplo, el tipo de choques. Si comparamos la crisis financiera del 2008 con la pandemia actual, vemos que son los choques mundiales que han repercutido de manera distinta sobre el comercio. La crisis financiera tuvo un gran impacto sobre el comercio de mercancías y un impacto limitado sobre el comercio de servicios. Inversamente, la pandemia ha repercutido sobre el comercio de servicios, sobre todo aquellos que exigen una interacción presencial debido a las restricciones de viaje y a los cierres y a los confinamientos. El comercio se ve afectado porque hubo una contracción, pero rebotó, repuntó rápidamente y se recuperó durante la pandemia, mucho más que durante la crisis financiera. Y esto es lo que ha ocurrido con los servicios digitales. El impacto de los choques sobre el comercio depende también del tipo de sector. Algunos sectores son más vulnerables a los choques. Por ejemplo, las catástrofes naturales tienen un impacto mayor sobre el comercio de productos agrícolas y servicios como el turismo. También hay una gran exposición a los choques que afecta a la infraestructura de transporte y la logística, como lo hemos visto recientemente con el bloqueo que hubo en el canal de Suez. El impacto de los choques sobre el comercio también depende de las condiciones previas al choque. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que el comercio de países con escasos recursos financieros, en particular los PMA, se ven más afectados por los choques, no solo en términos de duración, sino también en términos de intensidad. Y esto se debe al hecho de que estos países tienen muy poca diversificación. Por último, el impacto sobre el comercio depende de las políticas adoptadas por los gobiernos para responder a los choques. Dependiendo del tipo de choques y el canal a través de que afectan la economía y el comercio, los diferentes tipos de políticas que se pueden adoptar. Por ejemplo, fiscales o monetarias, energéticas, medioambientales, sociales y sanitarias, entre otras. La política comercial forma parte de la caja de herramientas de las respuestas del sector público frente a los choques. El informe señala que hay gobiernos que tienen incentivos para adoptar medidas proteccionistas para responder a los choques. Entonces, en realidad, la respuesta no es totalmente restrictiva desde el punto de vista comercial ni muy liberal. Es una combinación de medidas liberales y restrictivas. Y esto es lo que hemos visto durante la pandemia. Aunque las medidas restrictivas del comercio imponen restricción sobre los bienes públicos y que suscitaron gran atención, muchas de las medidas adoptadas por la pandemia por los gobiernos fueron medidas de promoción comercial. Y además, muchas medidas relativas al COVID-19 han sido suprimidas rápidamente a medida que continuaba la pandemia. Y a la luz de todo esto de que hay crecientes choques en términos de frecuencia e intensidad, las perspectivas de que haya mayores riesgos para el futuro ha hecho que muchos gobiernos y compañías consideren la resiliencia económica como un objetivo clave. Pero no hay consenso acerca de la definición del término resiliencia económica. Se define como un proceso mediante el cual se pueden adoptar estrategias y medidas antes de que el choque, durante el choque y después. Por lo tanto, si examinamos la resiliencia económica antes del efecto del choque, es una preparación para ese choque. Se trata de manejar los riesgos reduciéndolos y, de ser posible, evitándolos. Una vez que el choque se da, la resiliencia económica se centra en cómo hacer frente a este choque, cómo minimizar los trastornos económicos, asignando los recursos disponibles, que a menudo son escasos, para seguir produciendo, brindando y consumiendo bienes y servicios. Y una vez que el choque desaparece o ha quedado controlado, la resiliencia económica se centra en la recuperación, en la recuperación más rápida de las consecuencias del choque. Y esto acarrea, típicamente, asignar y utilizar los recursos disponibles para aumentar la capacidad productiva y las inversiones para apoyar, reparar, reconstruir y, en algunos casos, para la adaptación, para reducir los riesgos y para tener una mejor preparación para el futuro. Y como les dirá mi colega Eddy, en vista de la gran dimensión de la resiliencia económica, muchas medidas y estrategias se pueden apoyar para crear una mayor resiliencia económica y todas tienen una dimensión económica. Y ahora le cedo la palabra a mi colega. Gracias, Bob. Gracias, José. Gracias, Bob. Gracias a la directora general. Voy a hablar sobre la función del comercio y la resiliencia de la economía. Y hay dos lados. Por una parte, el comercio puede contribuir a la propagación de eventos. Hay muchas formas en que la economía puede contribuir a la propagación de los trastornos. Por ejemplo, hemos visto con la pandemia, la pandemia puede propagarse a través del transporte, a través del comercio de animales vivos. También observamos que las restricciones permanentes no son una buena respuesta para limitar las pandemias porque los costos resultan excesivos. Lo mismo se puede decir del comercio de animales vivos. Lo que hemos observado es que, sobre todo, el comercio ilícito de animales salvajes contribuye a la difusión de pandemias. Y hay otra razón por la cual el comercio también puede propagar los trastornos o cómo ocasionan trastornos. Y es lo que hemos visto en cuanto al aumento de costos de transporte a causa de los trastornos en la cadena de valores. Y si hay incertidumbre sobre la política comercial, el comercio puede convertirse en una fuente de trastornos. Entonces, es fundamental que ahí esté presente la OMC y garantice una política de comercio equitativa para que el comercio no se convierta en una fuente de trastornos. Cuando vemos el cambio climático, evidentemente hay un vínculo entre el cambio climático y los trastornos como incendios, desastres naturales. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel desempeña el comercio en el cambio climático? Y reconocemos que el comercio conduce a una escala de la producción, a más transporte, mayores emisiones, pero el comercio puede contribuir a la difusión de las tecnologías ecológicas y puede ayudarse a los países a adaptarse a los trastornos cuando ocurre el cambio climático. Esto puede ser eficaz en el sector agrícola y si se puede llevar a cabo comercio, se puede importar alimentos, se puede aliviar el impacto del cambio climático. En el informe se señalan otras razones, pero estas son las más importantes, como el comercio puede contribuir a la propagación de trastornos, pero por otro lado, el comercio puede ayudar a los países a hacer frente a los trastornos, a recuperarse y cuando se trata de preparación, hemos observado que el comercio ayuda a los países ampliar sus recursos porque a largo plazo esto conduce a un mayor crecimiento económico, significa que los países disponen de más recursos y más específicamente los países cuando llevan a cabo comercio, se pueden beneficiar de la disponibilidad de todo tipo de servicios que ayudan a los países a prepararse frente a los trastornos, servicios de pronóstico meteorológicos, telecomunicaciones, logísticas, por ejemplo, y cuando un trastorno afecta, la pregunta es, ¿el comercio ayuda a hacer frente a estos eventos? Sí, es evidente y sí, es afirmativo y lo hemos visto durante la pandemia, el comercio ayuda a los países a importar a un ritmo acelerado para importar productos fundamentales para hacer frente a la crisis y en cuanto a la perspectiva a corto plazo, el comercio ayuda a los países o ayuda a todo el mundo a desarrollar productos que requerimos para responder a una crisis, por ejemplo, la especialización, los conocimientos en cuanto a la producción de vacunas y por último, el comercio también desempeña un papel positivo en la recuperación frente a eventos y el principal argumento, el principal canal es que si ocurre una recesión nacional y no está relacionado con un evento internacional, pero si hay un trastorno a nivel nacional, si se fomenta el comercio, se puede mantener la producción porque habrá demanda del exterior y se podrá seguir también importando todo tipo de productos. Y vemos que esto parece haber desempeñado un papel positivo durante la pandemia de COVID. Lo que vemos es la parte del comercio con países con poco número de casos de COVID y el crecimiento del PIB en 2020. Los países que llevan a cabo más comercio con países que tienen menos COVID no han sido tan afectados por la pandemia de la COVID. El comercio puede actuar como un alivio y cuando intentamos hacer un equilibrio entre el efecto de propagación del comercio, que es negativo, y el efecto de recuperación, que es positivo, ¿qué nos dicen los datos entonces? Entonces, no hay mucha investigación sobre esto, pero hay ideas muy evidentes en la literatura que cuando los países se abren al comercio, en realidad la volatilidad económica se reduce. Es decir, hay muchas formas en que pueden afectar los trastornos cuando se trata del cambio climático, pero cuando vemos el aspecto macroeconómico y el PIB, vemos claramente que hay un aumento de la apertura del comercio para la mayoría de los países, lo que contribuye a la reducción de la volatilidad. Aunque hay una cuestión importante, la explicación más importante del porqué es así, es que el comercio ayuda a los países a diversificar sus riesgos. Es decir, no solamente le afectan los trastornos a nivel nacional, sino que se puede diversificar en el exterior. Significa que cuando uno ve el exterior y el comercio nacional, que se tengan múltiples socios comerciales y que se pueda exportar y que no se dependa de algunos productos. Entonces, vemos que esto reduce la volatilidad. Lamentablemente, cuando vemos aquí los datos, aunque algunos países tienen un comercio diversificado, países de altos ingresos, para muchos países la diversificación comercial es escasa. Vemos aquí estas cifras, vemos aquí a los países que tienden a tener mayor diversificación, tienen menor volatilidad según se miden las curvas en cuanto al PIB. Aquí vemos, por último, que la diversificación a lo largo del tiempo, en cuanto al eje horizontal, tenemos diversificación 2003 y vemos cómo se ha desarrollado en el 2018. La mayoría de las combinaciones de países es por encima de la línea y la diversificación ha aumentado en cierto grado. Bueno, ahora doy nuevamente la palabra a José. Va a hablar sobre la cooperación internacional. Muchas gracias, Edi. De hecho, al tener en cuenta la última cuestión en el informe, cuál es la función de la cooperación internacional en la resiliencia de la economía. El informe señala que una mayor cooperación internacional, con el respaldo de normas internacionales, puede dar apoyo a todas las estrategias nacionales que adoptan los gobiernos para fomentar la resiliencia de la economía. De hecho, la cooperación internacional es importante cuando se trata de la resiliencia de la economía, porque en nuestra economía, nuestras economías que están muy vinculadas entre sí, muchas medidas que adoptan los gobiernos para apoyar la resiliencia de la economía, pueden crear otros efectos a través de las fronteras. Algunas medidas políticas para fomentar la resiliencia de la economía que se adoptan en un país, puede reducir los riesgos en otros países. Pero en ausencia de una coordinación mundial, el nivel de reducción de riesgos no es tan óptima desde una perspectiva mundial. En otras palabras, un menor riesgo se puede lograr a través de la cooperación internacional. La cooperación internacional también puede permitir reducir la aplicación de políticas y medidas unilaterales que tienen efectos negativos como las restricciones a las exportaciones sobre productos esenciales, que al final puede perjudicar la resiliencia de la economía aumentando el riesgo de represalias y reducción del bienestar. Entonces, la cooperación internacional desempeña un papel muy importante para dar apoyo a la resiliencia de la economía. Por ejemplo, la cooperación en materia de comercio puede ayudar la resiliencia de la economía fomentando la diversificación como una dimensión de productos, destinos de productos, ayudando a los mercados a mantenerse abiertos y haciendo que el comercio sea más inclusivo, más previsible y más estable. La cooperación en materia de comercio también puede promover mayor transparencia e intercambio de información, lo que puede ayudar a los gobiernos a evaluar mejor la capacidad de la producción, identificar estancamientos y evitar almacenamiento excesivo de productos fundamentales. Entonces, la cooperación internacional puede desempeñar un papel importante y teniendo en cuenta el amplio espectro de riesgos y trastornos, la cooperación internacional para la resiliencia de la economía implica numerosos actores a nivel regional, plurilateral y multilateral. Por ejemplo, el informe señala que un mayor número de acuerdos de comercio regionales que incluyen desastres naturales, algunos acuerdos incluyen disposiciones en materia de cooperación en cuanto a gestión de desastres naturales, disposiciones que prevén exoneraciones en casos de desastres, incluyen disposiciones que obligan a las partes a adoptar medidas específicas de reducción de riesgos de desastres. Aunque en los acuerdos no figura la palabra resiliencia, el marco apoya la resiliencia de la economía, optimizando la aplicación de políticas que generan, aumentan efectos positivos y limitando la aplicación de medidas y políticas que generan efectos negativos. Algunas de las principales contribuciones de la OMC en materia de cooperación comercial para hacer que la economía sea más resiliente y sólida, la reducción de obstáculos, facilitación de procedimientos de aduana, previsibilidad de las políticas comerciales, creación de capacidad en los países en desarrollo y la colaboración con organismos regionales e internacionales. Y para concluir, en el informe se señala que aunque la OMC ya contribuye a la resiliencia de la economía, puede contribuir aún más en varios ámbitos. Por ejemplo, puede mejorar la transparencia de la política comercial para garantizar que el procedimiento de toma de decisiones tenga acceso a información oportuna y, por ejemplo, puede permitir aclarar el uso apropiado de restricciones sobre productos fundamentales para reducir la incertidumbre de la política y otros riesgos y otros ámbitos también que pueden contribuir a la resiliencia de la economía. También es la mayor coordinación en cuanto a contratación pública de servicios esenciales y también el fomento del trabajo sobre comercio electrónico y empresas MIPIMES y empoderamiento de las mujeres. Por último, el fortalecimiento de la colaboración actual entre la OMC y otros organismos regionales e internacionales para promover la congruencia y apoyar la ayuda mutua son importantes. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Habla sin micrófono, el orador. Bien, en ese momento funcionó. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias por haber presentado una reseña del informe. Muchas gracias por todo el arduo trabajo que usted ha llevado a cabo. ha sido toda una empresa teniendo en cuenta los desafíos de la COVID-19. Quiero agradecerle por su trabajo y por el apoyo que se ha recibido de la Secretaría de la OMC y de los contribuyentes del exterior que han contribuido de manera excelente a la redacción del informe. Ahora invito a nuestro distinguido panel, Mami Misutori, Stormy Annika Milner, Lars Michael Jensen. Empezamos con Stormy Annika Milner. Yo les presentaré más ampliamente cuando ustedes intervengan. Voy a empezar con la doctora Stormy Annika Milner. ¿Puede usted presentar sus ideas sobre la función de la resiliencia de la economía? Usted es directora ejecutiva del Instituto Aspen en Alemania. Usted sigue siendo miembro del panel G7 sobre resiliencia de la economía que ha presentado un excelente informe hace un mes. Usted también enseña en la escuela sobre economía. Y en mi actuación con usted durante la presidencia de Alemania, cuando usted ha representado a la Federación de la Industria de Alemania y usted se encargó de los temas de inversiones y de comercio internacional. Stormy, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación, por sus amables palabras. Me hubiese encantado estar en Ginebra en persona, pero con las circunstancias actuales, pues hay que hacer lo que se puede hacer. Debo decir que este evento es muy oportuno y me impresiona el rigor analítico y todos los esfuerzos que se han desplegado. En el año pasado hemos trabajado intensamente en el G7 y en el panel sobre cuestiones de resiliencia. Y en el informe se presentan muy, muy buenas nuevas ideas que yo agradezco. Y creo que la crisis de la COVID, que todavía no se ha superado, nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad y también nuestras fortalezas. Esto se señala claramente. Nos enfrentamos a numerosas crisis al mismo tiempo, no solamente la pandemia, sino la crisis medioambiental, la crisis de la migración, la crisis de la seguridad, la crisis geopolítica, y esto hace que la gestión sea muy difícil. Muchas de estas crisis y los riesgos que se han identificado se amplían las unas y las otras y plantean riesgos. Y es un gran desafío para la gestión de riesgos. Agradezco como en el informe usted ha señalado claramente los distintos riesgos. Algunos vienen del exterior, otros del interior. Algunos son bien conocidos, otros no muy bien conocidos. Algunos son de naturaleza tecnológica, otros económicos. Se señala muy bien cuáles aumentan, cuáles disminuyen. Y acabamos de oír que en todo el mundo se habla de la resiliencia y no es un nuevo concepto. Hemos hablado mucho sobre esto en el pasado, después de cada crisis a la que nos hemos enfrentado. Y lamentablemente parece que olvidamos muy rápido. Y he visto una oración en el informe que yo quisiera recalcar. Y es que el mayor riesgo al que nos enfrentamos ahora es el fracaso político. Es el fracaso en convertir a nuestras economías más resilientes. Y cuando hablo de la resiliencia, quiero decir preparación, la capacidad para identificar los riesgos, prepararse, la capacidad de responder a las crisis, la flexibilidad, la adaptabilidad, capacidad para adaptarse a una crisis. Y por último, que me parece muy importante y es lo que llamo la transformabilidad, la capacidad de transformación con miras al futuro. En esto no actuamos muy bien y en esto tenemos que aportar más esfuerzos. Yo estoy muy de acuerdo con las lecciones que se han aprendido y que usted ha señalado en el informe. Quisiera señalar muy brevemente cinco de ellos que yo quiero recalcar. Primero, que aunque hemos atravesado muchas crisis en el pasado, hay que tener en cuenta los intereses nacionales. La crisis de Alemania, por ejemplo, respondió de inmediato a la crisis, obteniendo equipo médico. Y otros países siguieron el mismo ejemplo, pero esto no ha permitido gestionar la crisis adecuadamente. Estoy muy de acuerdo en que en vez de menos cooperación internacional, requerimos más cooperación internacional en todos los niveles. Segundo elemento importante que se señala en el informe es sobre las cadenas de valores regionales y mundiales que han respondido mejor de lo que habíamos previsto. Pero hay muchos riesgos y muchas vulnerabilidades. Y lo hemos visto con los estancamientos, los obstáculos en los problemas en las cadenas de suministro, por ejemplo, de semiconductores. Y es algo que tenemos que resolver. Y la respuesta no es promover la autosuficiencia. La respuesta, como se señala en el informe, es volver a reflexionar sobre la diversificación. Esa es la respuesta. Y no retroceder. Tercero, la crisis corre el riesgo de fomentar los desequilibrios sociales en los países y entre países. Las desigualdades, las desigualdades, la pobreza han aumentado en varios países. Las desigualdades han aumentado. Las MIPIMES se han visto fuertemente afectadas y los países más pobres se han visto muy afectados porque no tienen los recursos para hacer frente a la crisis. Se requieren más inversiones. Se requiere evitar la evasión fiscal. Tenemos que integrar a los pequeños países y medianos países en la economía. Y también tenemos que examinar nuestros sistemas en nuestros países. Y, sobre todo, tener en cuenta a los más vulnerables. Y si no contásemos con la OMC, la necesitaríamos definitivamente. Y he visto que hay mayor proteccionismo, pero al mismo tiempo tenemos que invertir en aplicación de mejores normas y en procedimientos de solución de diferencias. La OMC también puede garantizar en el futuro el poder de las normas en lugar del poder de los poderosos, por decirlo así. Creo que la CM12 es fundamental y es fundamental demostrar solidaridad. Y sería un problema para la resiliencia si hay un fracaso en la CM12. Y, por último, volviendo a mi función anterior, el sector empresarial debe incluirse en nuestras ideas, en nuestras conversaciones sobre el fomento de la resiliencia, porque ellos están en la estructura de las cadenas de valores. Y hay que fomentar los diálogos comerciales y obtener los conocimientos necesarios. Y la comunidad empresarial tiene que comprender los riesgos a los que nos enfrentamos. Y quiero concluir felicitándoles por el informe. Espero que los miembros lo tengan muy en cuenta y que se adopten políticas muy adecuadas en el futuro. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Stormy. Stormy, gracias por su perspectiva, ya que proviene del sector de empresas. Usted también ha hecho un llamamiento para que haya un debate más amplio entre las empresas, los gobiernos, la sociedad civil. Se requieren múltiples actores en estas múltiples dimensiones para resolver las crisis. Señor Michael Jensen va a hablar sobre cómo la logística puede ayudar a fomentar una respuesta a los futuros trastornos. Las Michael es vicepresidente y director de la red de océanos mundial en Mark. Él dirige a un equipo encargado de la optimización del diseño de redes de los océanos y se encarga de estrategia de mercado en los mercados de Transpacífico hacia Europa y Transatlántico. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Creo que mucho de lo que he escuchado en los últimos minutos resuena muy bien con lo que voy a exponer, la función de la logística internacional en el comercio. Y hay dos lados de una misma moneda, comercio y logística. Nos hemos enfrentado a una crisis, a un trastorno ocasionado por la pandemia, un fuerte flujo de productos de consumo hacia Estados Unidos. Ha sido un desafío y lo que hay que recordar es que a pesar de los acontecimientos, bloqueo del canal de Suez, etcétera, podemos avanzar en el segundo trimestre de 2020. Realmente pensamos que todo iba a colapsarse, que los buques no iban a navegar, etcétera, pero no, la actividad se ha mantenido. Pero esto nos ha recordado cómo es importante la cadena de suministro y el papel que ha desempeñado para fomentar el comercio internacional. Cuando ocurren pequeños trastornos, bueno, pues se pueden absorber, pero con trastornos muy grandes como la pandemia, pues hay que tener en cuenta las consecuencias. Se puede decir que los desafíos han llegado uno por uno, se han añadido y han mostrado la falta de resiliencia en cuanto a la cadena de logística. Pero hay que recordar que en cuanto al transporte, se han desplazado un mayor número de contenedores y no se ha estancado todo el comercio en el mundo. No porque no conseguimos el par de zapatos que queremos obtener. Y estoy de acuerdo con Stormy que hay que incluir a numerosos actores para resolver estos problemas. Se trata de gestión de riesgos, prepararse para la siguiente crisis, se trata de incluir la flexibilidad en la cadena de suministro. Se ha hablado mucho durante muchos años, se han dado ejemplos del principio justo a tiempo, pero lo que han demostrado los últimos 12 meses es cuando hay problemas, tal vez la situación no sea tan sólida. No voy a decir que todo desaparecerá, se muestra que cuando hay una crisis es muy difícil actuar. Vemos igualmente que hay que incluir flexibilidad. Lo hemos visto. Los principales clientes acuden a proveedores. Cuando la producción se desplaza a Vietnam y luego hay un confinamiento total, entonces el comercio se desplaza a Indonesia. Desplazamiento. Hay que trabajar con los clientes en todo el mundo para mayor flexibilidad. También se trata de incluir elementos globales. Si no, no podemos hacer frente a las crisis. Requeremos soluciones digitales, pero también se trata de capacidad física en la infraestructura mundial. Y se trata también de mayor flexibilidad. Vemos que se habla mucho de falta de flexibilidad, pero si aumentamos la flexibilidad, podemos aumentar la eficacia de la cadena de suministro. Pero lo que hemos visto es que los grandes clientes en el mundo trasladan su producción cerca de los consumidores. Es decir, esperan mucho tiempo para decidir si un contenedor va al Reino Unido o a Italia. Cuanto más podamos cooperar con los encargados de transporte, pues tendremos más flexibilidad. En realidad, vemos también que se buscan distintas soluciones, la logística, desde la producción hasta la entrega de envíos. Un mayor número de clientes buscan alternativas, quieren transbordar sus productos por tierra, por aire, por mar, todo depende. La directora general al principio habló sobre vacunas y distribución de las vacunas. Esto muestra la importancia del transporte. Cuando hay ciertas situaciones, hay que adaptarse. Esto es lo que se está pidiendo cada vez más. Y esto tiene mucho que ver con la resiliencia. Hay dos observaciones que quisiera hacer, como los aprendizajes o lecciones de los últimos dos meses. El aumento de los productos digitales. Las compañías quieren que la gente trabaje más de sus hogares, que tengan mayor visibilidad acerca de dónde están las mercancías y qué se pueden hacer. Qué tanto se han introducido estos productos para poder desplazar todo esto. Es decir, fabricó esto para el mercado estadounidense, pero puede adaptarse a otros países. Entonces, en vez de enviarlo a Estados Unidos, lo puedo enviar a otros países. Es ahí donde cobra importancia la integración digital. Y por último, lo que estamos viendo de muchos clientes es que hay acuerdos a más largo plazo. Las compañías están dando cuenta que para lograr esta resiliencia es muy importante que tengan acuerdos sobre logística que rebasen los seis o doce meses. Acuerdos marco. Y empezar a trabajar para crear soluciones a todos los demás problemas que he mencionado. Para concluir, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho de que el proteccionismo no es la solución. Hay complicaciones en el comercio internacional, pero yo creo que colaborando entre los gobiernos, empresas de logística y los usuarios finales, podemos lograr lo que nos dice el informe, pero no cabe la menor duda que necesitamos que reflexionar acerca de cómo mejorar la logística internacional. Y aquí lo que yo quería decirles sobre este tema. Muchísimas gracias, Lars Michael. Este choque actual ha revelado que el sistema actual en materia de logística y el movimiento de mercancías estaba adaptado a ciertas circunstancias mundiales y que el choque ha revelado los límites de este sistema y su capacidad de adaptarse a estas nuevas exigencias de los choques. Pero los choques están enseñando a las compañías que quieran rediseñar sus acuerdos en el sector del transporte para que sean más flexibles y mayor flexibilidad en sus sistemas. Habrá mayores preguntas después. La siguiente oradora es Mami Mitsuri y ella trabaja para las Naciones Unidas, representante especial del secretario general de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de Catástrofes. Antes fue directora ejecutiva del Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures y la Universidad de Inns, Anglia. Usted está viendo múltiples catástrofes, cambio climático, trastornos geopolíticos, el COVID, la pandemia. Entonces, su opinión como alguien que trabaja en una organización internacional van a ser muy interesantes. Mami, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Distinguidos ponentes, estimados colegas, he oído, he aprendido mucho de sus intervenciones, sobre todo de la perspectiva comercial. Y yo voy a aportar mi contribución desde la perspectiva de las Naciones Unidas, porque dirijo una organización encargada de la reducción de los riesgos de catástrofes. Entonces, quiero aportar mi contribución a la conversación desde este punto de vista. En primer lugar, felicitaciones. Estoy de acuerdo con la doctora Midler que en cuanto a lo oportuno, cuán oportuno es este informe. Porque desde que empezó la pandemia, esta ha sido una palabra clave. Y al hablar de la recuperación de la pandemia, siempre se habla de resiliencia. Pero es interesante que los autores del informe digan que no hay una definición clara de lo que es la resiliencia económica en la actualidad. Esto es muy importante. Y este es uno de los argumentos que nosotros hacemos. Queremos que las cosas sean resilientes, pero puesto que no hay una medición clara de lo que significa el término resiliencia, es difícil invertir en resiliencia. Es difícil hacer girar la cooperación internacional en torno a la resiliencia. Pero como decían los ponentes y usted, Bob, estamos viviendo en tiempos muy agitados, en una época de riesgos múltiples. La pandemia, la COP26, todo ha cambiado muchísimo a raíz de la pandemia. Y ha habido cierta flexibilidad, como ya se ha dicho, pero los países se han visto muy afectados. Y como lo demuestra la COP26, hay una gran brecha entre lo que se necesite para que el comercio sea flexible y lo que los gobiernos están dispuestos a asumir como compromiso. Y hay una gran brecha. Tenemos que lograr los objetivos del Acuerdo de París. Y esto exige grandes cambios en la organización de las cadenas mundiales de valor. Y en los flujos geográficos, las normas comerciales pueden ser un incentivo para reducir el cambio climático, prohibiendo las subvenciones en determinados sectores. Las normas comerciales en materia de patentes pueden ver cuáles son las innovaciones que pueden compartir los países y abrir la puerta a cuestiones muy innovadoras y reglamentos que la comunidad internacional tiene a su disposición. Un gran arsenal de instrumentos para mitigar el cambio climático y salvar la vida de millones de personas. El comercio resiliente puede hacer mucho, pero cabe preguntarse si este es nuestro rumbo o no. Puesto que también podría ocurrir lo contrario. Sabemos que el comercio es fundamental para sacar a la gente y a las naciones de la pobreza. Y esto ha sido cierto desde principios de nuestra humanidad. Muchos países en desarrollo dependen de productos agrícolas que son muy vulnerables al cambio climático. Necesitamos centrarnos en cómo estas catástrofes han surgido y las catástrofes climáticas están afectando el comercio, porque durante los últimos 20 años el 90% de todas las catástrofes se deben a eventos meteorológicos extremos. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la función vital del comercio para el futuro de la humanidad. En momentos como en los que acabamos de concluir la COP26, por lo tanto, mucho agradecemos a la OMC por haber aportado este informe. Espero que nuestra contribución destaque como el comercio puede contribuir a reducir la intensidad y la frecuencia de las catástrofes. Es muy importante incorporar la prevención de los riesgos en todo lo que se haga, incluido el comercio. Pero, ¿acaso es esta la realidad? Este es el gran interrogante. Y al hablar de la cooperación internacional, publicamos un informe sobre los siete objetivos del marco para la reducción de decesos. Y este es el que pide una mayor cooperación con los países en desarrollo para la reducción de los riesgos de catástrofes. El resultado alarmante de este informe es que no hay muchas inversiones cuando se trata de financiar la prevención. Lo que quiero decirles es que cuando se trata de catástrofes, la mayoría de la cooperación internacional viene después de que la catástrofe ha causado ya sus estragos. Es decir, que hay reconstrucción, inversión, recuperación, etcétera, y todo esto puede hacerse de tal manera que incorpore la resiliencia. Pero todos sabemos y hay pruebas abundantes que dicen que si invertimos más en la prevención antes de la catástrofe, entonces podemos ahorrar en términos de reconstrucción o infraestructura. El Banco Mundial publicó un informe muy importante que se llamaba Lifeline, que cada dólar invertido en la infraestructura resiliente nos permitirá ahorrar cinco dólares en el ciclo de vida de la infraestructura. Pero esto no es lo que estamos haciendo aún y como les decía, la mayor parte de la cooperación internacional en materia de catástrofes se va a la recuperación y la reconstrucción y esto tiene que cambiar. La política comercial es un instrumento muy importante para aportar el cambio, diversificando las redes, diversificando los mercados de exportación, negociando contratos de contingencia con las compañías de transporte. Todos son elementos que pueden contribuir a promover una resiliencia a largo plazo. La política comercial puede desempeñar una función central, crucial en la construcción de la resiliencia en la economía y en la sociedad. Y esto es precisamente lo que nos dice este informe. Yo creo que hay una gran contribución que aporta este informe al debate mundial en torno a acerca de cómo comprender los riesgos actuales, cómo lograr una mayor resiliencia y lo que es importante. Sabemos que los países más afectados por las catástrofes son los países menos adelantados, los países insulares en desarrollo. Y la gente que vive en estos países y las economías que se ven más afectadas son las pequeñas y medianas economías. Necesitamos encontrar la manera de lograr la resiliencia prestando una mayor atención a la colaboración con estos países y estas poblaciones. Y por último diré que debemos mejorar las normas comerciales mundiales para que sean más propicias al crecimiento, que sea equitativo, sostenible para el planeta y que no deje a nadie rezagado. Bueno, con esto me interrumpo y le cedo nuevamente la palabra Bob. Gracias, mami. Quiero subrayar la importante contribución de su unidad y su contribución al informe fue muy útil. Tuvimos un seminario hace algún tiempo en donde la presentación de su equipo fue crítica y de gran utilidad. Voy a hacer una pregunta general a cada uno de los ponentes y quizás habrá preguntas en el chat. Mami, usted ha dicho que la financiación es para la recuperación y no para la preparación y la prevención. ¿Qué se ha visto en términos generales con el transcurso del tiempo? La política tiene un enfoque a muy corto plazo, pero los problemas necesitan soluciones a más largo plazo. Hemos visto en términos generales que las personas son muy reticentes al cambio. Los votantes son renuentes a los cambios, incluso en sus rutinas cotidianas. Cambiar, por ejemplo, de un automóvil con gasolina en vez de pasar a una bicicleta eléctrica. Aunque los beneficios a largo plazo de esta decisión puedan ser muy positivos para la comunidad, para la sociedad en general. Los votantes no les gustan estas cosas o a menudo no les gustan estas cosas. Entonces voy a preguntar a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Lars, Michael, luego Stormy y luego Mami. ¿Tienen ustedes alguna idea desde sus propias perspectivas? Lars, usted se ocupa de la política en varios países. Tienen que crear entornos reglamentarios. ¿Ve usted el tipo de desafíos que mencionó Mami? Efectivamente, hay diferentes enfoques a diferentes choques y por ello es muy difícil navegar a través de ellos. Y esto acarrea algunas restricciones. Cuando la pandemia surgió, fue tratado de muchas maneras, pero algunas de las normas deben ser las mismas. No hubo un marco internacional acerca de cómo hacer que la gente de mar pudiera salir de sus buques. Porque hubo una situación catastrófica para la gente de mar que no podía salir de sus buques y sin embargo eran los que garantizaban el comercio mundial. Pero podemos también hablar de las inversiones que es necesario hacer entre los choques. Porque el choque actual se debe a la falta de inversión en la infraestructura en diferentes partes del mundo. Cómo atraer inversiones, proyectos verdes, etcétera, para promover el comercio mundial. Cómo hacer que sea atractivo trabajar como camionero. Porque no muchos de las mercancías no solo viajan o se transportan en buques, sino también en camión. En el Reino Unido hay una gran escasez de camioneros y la infraestructura falta. Y cuando se habla de inversiones, también tendríamos que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Lars, Michael. Sí, muy interesante que usted haya hablado de la situación de los camioneros. Las competencias tan necesarias para algo que no exige una gran preparación para sumarse al mercado laboral. Stormy, tiene usted la palabra. Las inversiones en la prevención. Esto es lo que se dice en el conceso de Cornwall. Y que habla del grupo de trabajo sobre la resiliencia económica del G7. Hay que invertir en las personas, en la infraestructura, en la educación. Y el G7 convino en invertir más y en una iniciativa sobre infraestructura para que haya medidas rápidas. También quería añadir un par de observaciones más. Lo que yo he visto en el inicio de la pandemia es que había enfoques en compartimentos estancos dentro de los países. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tenía su propia estrategia. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Y en Alemania, tenemos un principio muy fuerte. Los ministros son muy poderosos. Y se perdieron las relaciones interministeriales, por decirlo así. En un momento en donde de crisis, no podemos permitirnos este tipo de enfoque en silos o compartimentos estancos. Necesitamos otro tipo de actitud. También quería referirme a la actividad política para justificar el costo de las inversiones. Hay que evaluar la falta de acción y de decisión. Y por ello, dije al principio que hay muchas cosas que se desconocen, pero muchas que sí se conocen. Y decidimos no actuar sobre ellos. Por ejemplo, las líneas energéticas con las tormentas de invierno en Texas. Esto no era algo que no hubiera sido previsto. Hubo una decisión de no actuar. Si se pone el precio a la inacción, será más fácil actuar. Y por último, y vuelvo a la cooperación internacional y la confianza mutua. No vamos a reducir la vulnerabilidad si no actuamos todos juntos, si no hacemos ejercicios mancomunados, sino nos decidimos hablar de nuestras vulnerabilidades entre los diferentes países en diferentes espacios como el G7 o el G20. Hay una falta de confianza y, en definitiva, nos consideramos competidores. No queremos compartir los datos. Este es un gran impedimento para la construcción de la resiliencia. Tenemos que tratar de aumentar la confianza entre los responsables de las decisiones. Muy interesante lo que usted dice sobre el precio de la inacción. Es muy importante generar y poner a disposición esta información y, sobre todo, que se la tenga, se la tome muy en serio, porque a veces se descarta. Mami, ¿tiene usted algo que decir sobre este particular? Es un problema, la miopía de los políticos, creo, en más allá de su ciclo electoral, con visiones a muy corto plazo. Por lo tanto, vemos que han tenido éxito los partidos verdes en el mundo, pero no estamos seguros si es lo que están pidiendo la mayoría de votantes. Yo creo que la prueba radicará en la recuperación de la pandemia, porque hay muchos estímulos económicos. Esperamos que sean resilientes. Yo creo que este es el gran interrogante. En términos de inversión, el sector financiero, gracias a personas como McCorney, está divulgando los riesgos climáticos, que permite orientar el dinero a la construcción de la resiliencia. Pero el riesgo no solo tiene que ver con el riesgo climático, sino la vulnerabilidad. Por ello, decimos que tiene que haber una divulgación más amplia de los riesgos, no solo los riesgos climáticos futuros, sino las vulnerabilidades actuales de la sociedad. Y convertir todo esto en una divulgación obligatoria para el sector financiero. Y así habría una gran diferencia. Por último, voy a referirme a lo que dijo Stormy. Es lo que llamamos la índole sistémica de los riesgos. Debido a la interconectividad, los riesgos que estamos viendo es un riesgo sistémico. Y es como lo hemos visto con el COVID, pero el riesgo... La solución no es sistémica. Necesitamos un enfoque sistémico estructural cuando el riesgo sea sistémico. Y esto tiene que ver con el enfoque de toda la sociedad. No solo a nivel horizontal, sino vertical, sino comunicar, por ejemplo, los gobiernos centrales con los locales y comunales. Pero la pandemia nos ha dicho que si no lo logramos, no tendremos una solución para el riesgo con que tropezamos actualmente. Muchas gracias, Mami. Efectivamente, la confianza. Y ahora que nos acercamos a la duodécima conferencia ministerial de la OMC, alentamos a los países miembros y a las economías a crear esta confianza y lograr una estabilización de la economía mundial en un par de semanas. Es muy interesante ver el rumbo de las negociaciones y las opiniones tan fuertes sobre determinadas posiciones. Y se trata de encontrar soluciones de transacción para que haya ganancias para la sociedad, aunque algunos tengan que cambiar de postura. Y ahora voy a pedirle a Eddie y a José Antonio, si tienen algún comentario que hacer sobre lo que han escuchado. Eddie, tiene usted la palabra. Quiero tan solo hacer una pregunta, porque hay un tema que quizás ha surgido durante los últimos meses y no lo abordamos en el informe, y es la discusión sobre el trastorno de las cadenas mundiales de suministro y los embotellamientos o atascos en las cadenas mundiales de suministro. ¿Qué opinan ustedes? Porque se puede decir que esto demuestra que el comercio constituye una vulnerabilidad y si tenemos confinamientos o cierres o interrupciones de puertos debido a la pandemia, surgen problemas, pero podemos decir que el comercio ha contribuido, de hecho, muchísimo, a divulgar los beneficios de los estímulos fiscales en muchos países. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué habría ocurrido? Y esto brinda parcialmente una respuesta. ¿Qué habría ocurrido si Estados Unidos fuese una economía mucho más cerrada y Europa también? ¿Qué tipo de embotellamientos y de cierres habríamos visto? Por ejemplo, el comercio en este caso, aunque ha habido interrupciones en los puertos y en las cadenas de suministro, el comercio también brinda una solución para esparcir los choques. Yo quisiera saber qué opinión tienen ustedes al respecto. Y aporto este tema porque desafortunadamente no pudimos tratarlo en el informe porque es un tema relativamente reciente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien desea contestar a esta pregunta? En vista de los atascos, voy a intervenir yo. Tenemos que recordar que el comercio internacional es una de las bases de la solución. Por lo tanto, sería un mundo muy distinto si no hubiéramos tenido al comercio internacional. Los desafíos que hemos tenido sobre las cadenas mundiales de suministro no se hubieran dado porque estaríamos en una situación muy distinta. Por otra parte, hubiera sido un mundo muy distinto en el que estaríamos viviendo. Hay que considerar este año como una advertencia y como una lección que tenemos que construir la resiliencia para mantener este progreso porque el comercio internacional trae valor a todos los países. No es que hay unos pocos países que obtienen valor. Todos obtienen valor. Por lo tanto, hay que verlo al revés. Tenemos una advertencia muy fuerte. Entonces, ¿cómo construir en torno a los puntos que hemos tratado para que el comercio pueda progresar más fácilmente invirtiendo en la educación, en la construcción para que haya algo más? Entonces, para mí es una advertencia. La eficiencia está muy bien, pero cuando es exagerada, trae consigo riesgos. Y cuando la cadena de suministro es tan eficiente que incluso el menor granito de arena puede causar un trastorno. Y esto es lo que necesitamos todos para recuperarnos colectivamente. Por lo tanto, no debemos temer la situación actual. Tenemos que aprender de los desafíos que hemos tenido. Desde la educación, inversión en la infraestructura, alineamiento y armonización de normas, simplificación, utilizando soluciones digitales. Este es el camino futuro. Todo lo demás será un retroceso, a mi juicio. Por lo tanto, no hay que temer lo que estamos viendo, sino aprender de ello. Norma, sí, por favor. Quisiera añadir algunas palabras. Creo que tenemos que examinar de cerca de dónde provienen las vulnerabilidades y por qué las tenemos. Y aplicar políticas específicas. Una de las cuestiones sobre las cuales no hemos hablado mucho, por lo menos en este panel, las distorsiones al mercado que causan las políticas gubernamentales y en el ámbito del comercio igualmente. Es importante hablar de las normas y normas en materia de competencia sobre capacidad. Hablamos de controles a la exportación y de otras medidas que distorsionan el comercio. Algunos riesgos son naturales, otros tecnológicos, otros socioeconómicos, pero algunos problemas los causan también los gobiernos y causan distorsiones de comercio. Entonces, es importante que los gobiernos y los organismos internacionales actúen. Y yo sí tengo mucha esperanza para el futuro. Mami, ¿desea usted tener la última palabra? Yo creo que la cuestión de la vulnerabilidad, si tenemos que definir lo que es vulnerabilidad en el caso de reducción de riesgo de la metodología, si no comprendemos en dónde se ubica, no podemos adoptar una política adecuada de gestión de riesgo. Lo que ha dicho el señor Jensen, se trata de aprender y mejorar y reducir la vulnerabilidad. En conjunto, creo que el comercio realmente nos ha salvado, porque no se ha podido llevar a cabo el comercio como de costumbre, pero hubiese sido mucho más difícil sin el comercio, es evidente. Pero en cuanto a la última palabra, desde la perspectiva de Naciones Unidas, tenemos un sistema, pero tenemos la voluntad política de solidaridad. Como dijo la directora general, es una lástima en cuanto a la situación de la vacunación. Y si mejoramos el sistema, la situación se mejorará, pero si no tenemos la voluntad política, si no tenemos solidaridad, ningún sistema nos puede salvar. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer a todos ustedes por haber participado. Agradezco mucho las ideas del grupo que se encuentra en línea. Muchas gracias a José, a los encargados de coordinar el informe. Gracias por haberlo presentado. Les deseo muy buena mañana, muy buena tarde, muy buena noche. Y cuídense. Muchas gracias. 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 Gracias.